hello my people cómo están cómo están espero que estén muy bien yo soy bel y vengo a ver a diana navarro e imitar a silla esto debe ser un espectáculo no y si ahora ustedes me ha recomendado ver este vídeo como otros vídeos de donde diana hace imitaciones y bueno nada voy por parte hoy hice este maquillaje y no voy a hacer las reacciones si me quito el maquillaje me voy a poner a ver series y bromas así no voy a hacer reacciones entonces tiene nada voy a ponerse las reacciones no me importa el maquillaje nada hice un en vivo hoy por instagram y estuvimos interactuando un rato escuchando música así que las personas que quieran pueden seguir por allá y pueden escribir me también que ya que es más personal por ahora puedo responderles a todos y nada estoy muy agradecida con todo el cariño que ustedes me brindan y con la bonita 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 vibra que me dan de verdad que si éste hay que ser agradecido en realidad y tú nunca estás de más nos vamos directo a escuchar a tiana pues me ríen mucho acabo de ver un vídeo súper comiquísimo en donde david gustamante bailó como como beyonce y me reí de una manera hasta como cochino me reí así se me sale la sonrisa cochino aquí aquí está aquí está de verdad me duele muchísimo la garganta me reí mucho tienen que ver ese vídeo nada huevo nada de bueno me por cierto me dejaron el link por allá por instagram y me lo recomendaron te vas a reír muchísimo y bueno nada hoy es el día en que tengo que ver todos los vídeos que me den risa que me den así saben porque hay días que me pongo a llorar y coño no joda vale me pongo federic y como y anda así toda con maquillaje y vaina no dije no no vamos a llorar hoy este vamos a ver imitaciones vamos a ver cosas así que que sea usted sabe todo cheverongo todo brutal así y nada vamos directo vamos a ver Oh my god, no. Me encanta, me encanta. Y ese toque que le da a Diana, así, el vibrato ese que tiene, ¿sabes? Me encanta. Ay, 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 ay. No. No. ¡Gracias! 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 Cantar O sea Invitar a Sia Sia Tiene una voz Arrechísima Arrechísima No estoy diciendo que Diana no la tenga Diana tiene una voz hermosísimamente Hermosa Pero Oh my god No sé No sé Demasiado buena Demasiado buena Me encantó Me encantó Sencillamente Brutalísima Buenísima Este Oh my god De verdad que Diana es Puff Ay Dios Bueno ya ustedes saben que me encanta Diana Que yo amo a Diana Me fascina Me encanta Me encanta Me encantó Gracias de verdad por recomendarme ver este video Donde Diana Evita Sia Demasiado buena Dos grandes De verdad De verdad Hay cantantes En español Que Merecen Ser Oídos Por el mundo Que el mundo Los conozca ¿Sabe? Y Diana Es una de ellas Si Ya me estoy quitando todo Ya me estoy quitando todo Bueno nada chicos Espero que hayan pasado un buen rato a mi lado Viendo a Diana y mi terracía Ya lo he dicho como 20 mil veces Pero es que estoy sorprendida Asombrada Me encantó Me encantó Me fascinó Y nada Nos vemos en el próximo video Con más buena música Más buena vibra Más de lo que venga Más de lo que venga Sí Lo quiero Lo quiero Dios Más de lo que venga Más de lo que venga Más de lo que venga Just shoot me though, but I won't fall I am Titanium Just shoot me though, but I won't fall I am Titanium I am Titanium I am Titanium Stone wrong, machine guns Fighting out the ones who wrong Sorrows, the bulletproof glove Just shoot me though, but I won't fall I am Titanium Just shoot me though, but I won't fall I am Titanium Just shoot me though, but I won't fall I am Titanium 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 I am Titanium